Parece que todo estaba puesto. Vamos a escuchar, vámonos directamente en vivo con Mónica Vergara que va a hablar. Gracias. Ahí van. Gracias. Mónica, pues sensaciones de este resultado, no hubo posibilidades, ¿no? Joan, ¿cómo te quedas? Pues esto, primero que nada, quiero agradecerles todo el seguimiento y acompañamiento que le han dado al fútbol femenil a este proceso. De verdad que lo agradezco. Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo, entonces es muchísimo aprendizaje. Evidentemente es un golpe muy fuerte porque se había trabajado muy, muy, muy fuerte y ya al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias. También quiero felicitar al equipo de Jamaica y de Haití que hicieron su juego y, bueno, son dignos ganadores de estos tres puntos de cada partido. En lo personal, de muchísimo aprendizaje. Y también decirles que me he caído muchas veces y que esto simplemente es el comienzo. Siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado. Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Entonces, tenemos una generación muy joven que hoy se lleva un aprendizaje que estoy segura va a ser valiosísimo. Y siempre he creído, el trabajo es lo que te saca adelante y te pone en donde tienes que merecer. Esta vez, pues no lo conseguimos. Así que, aprender a seguir trabajando y a crecer. Gracias. Sergio Treviño. Gracias, Carla. Buenas noches, profe. Estamos en vivo para la última palabra. Me gustaría preguntarte acerca, bueno, primero lo de Rebeca Bernal, si nos puedes compartir el estado de Rebe Bernal. Y lo otro, ¿qué diagnóstico nos puedes dar del juego? Digo, estaban en casa, no pueden anotar goles, son dos partidos. ¿Qué pasó en el terreno de juego? De Rebe todavía no tengo un diagnóstico. Se la llevaron directamente al hospital para que le hagan los estudios pertinentes. Y lo más importante es que ella esté bien. Y diagnóstico, te puedo decir que somos una selección en desarrollo con jugadoras muy jóvenes y muchas de gran experiencia. Desafortunadamente en el partido no pudieron ver plasmado lo que ya se estaba viendo a lo largo de muchos partidos y contra diferentes rivales, otros estilos. Y desafortunadamente esto que habíamos esperado por muchísimo tiempo no se pudo ver reflejado. Pero estoy muy orgullosa de las jugadoras, de verdad, pararse en este escenario y cerrar el partido de la manera que lo hicieron, me llena de mucho orgullo de ellas. Aún teniendo ya un marcador muy adverso, con una jugadora menos, nunca se rindieron. Y quiero rescatar eso, aparte del gran talento y de las habilidades que cada una de ellas tiene. Gracias, doctor, por favor. Hay posibilidades complicadas, pero hay, de no englobarse con este entorno pesado que se ha puesto sobre selecciones nacionales, con lo que pasó con los muchachos de la sub-20, ahora estas presentaciones de la femenil. ¿Cómo hacerle ver a la afición que se está en buenas manos y que está trabajando con las personas correctas para que selecciones nacionales lleguen a los lugares que se pretenden? Pues siempre, desde que me dan un micrófono, ya saben que me pongo nerviosa ante ustedes, pero siempre le he pedido a la afición que apoye, que apoye a nuestras categorías, que apoye a todas nuestras selecciones, que de verdad, lo que se dice muy fácil, ¿no?, ser un mundialista, para un equipo que sea olímpico, pero es muchísimo trabajo. Entonces, invitarlos a que apoyen estos procesos, porque lo que vale la pena toma su tiempo. Entonces, no se construye de la noche a la mañana. Y lo más importante es que en este viaje puedes tener muchas caídas, pero lo importante es cómo te levantas y cómo inicias estos nuevos procesos. Entonces, yo estoy muy agradecida con la federación, con todos nuestros directores deportivos, con John de Luisa, con todo mi staff, cuerpo técnico, de verdad, con todos ustedes, con la afición, porque le han dado un seguimiento increíble al fútbol femenil, a esta selección. Y están también en pleno derecho de expresar lo que sientan, pero yo sí los invitaría a que construyamos, a que construyamos cosas positivas, porque somos un país que sabe hacer bien las cosas, solo que hay cosas que toman un poco más de tiempo.